Bueno, todavía faltan días para inscribir la fórmula, ¿no? Este jueves recién vencen la inscripción de frentes electorales, hoy estamos abocados a esa tarea, a inscribir los frentes con los partidos que vamos a participar, y bueno, la fórmula gobernador y vice estaría prácticamente confirmada, y encabezaría el prueba acompañada por el radicalismo, así que bueno, estamos preparando todo el trabajo electoral para discutir el 2 de junio los problemas que realmente le interesan a cada uno de los misioneros. ¿Cómo cree que se va a dar, digamos, o cuál es el ambiente que usted ve ante las elecciones que se vienen en un tiempito? Bueno, reitero, vemos con una gran oportunidad el adelantamiento de las elecciones en Misiones, queremos discutir a fondo qué es lo que necesita cada uno de los misioneros, qué necesita en salud, en educación, en productividad, por qué se corta la luz, por qué se corta el agua, todos esos problemas que llevan años sin solución, nosotros tenemos propuestas, tenemos otra mirada de lo que necesita cada uno de los misioneros para vivir mejor, bueno, eso es lo que queremos discutir, discutir a fondo con el partido de gobierno de la renovación esos problemas, y después que bueno, cada uno de los misioneros, como siempre digo, el día de las elecciones, cuando abren las urnas a las 8 de la mañana, es el que decide el destino de quién quiere que los gobiernes, pero bueno, tenemos la obligación de presentar la propuesta y realmente defender lo que creemos que es mejor para cada uno de los habitantes de esta hermosa provincia. ¿Puede ser una buena alternativa, una buena propuesta para los misioneros para que se realice el cambio que viene ya en un partido hace mucho tiempo en la provincia? Yo estoy convencido de eso, estoy convencido y tenemos los mejores proyectos, equipos técnicos, estuvimos estudiando a fondo con mucha responsabilidad, insisto, los problemas que tiene Misiones, para que cada uno de los misioneros pueda vivir mejor, es inadmisible que después de tantos años de gobierno no haya misioneros que no tengan agua para tomar, que se le corte la luz cada rato. Grandes zonas productivas como es la zona de Oberal, Alto Paranal, Alto Uruguay, Iguazú, uno de los destinos de maravilla del mundo, no hay cloacas, no hay luz, no hay agua, la gente se tiene que ir a... Bueno, eso es inadmisible, vemos después de tantos años de gobierno con la suma del poder absoluto que tuvo la renovación, con 8 años de relaciones carnales con el kinerismo, no pudieron resolver cuestiones básicas que hacen a que cada misionero viviera mejor. Eso es lo que nosotros queremos discutir, tenemos diametralmente una mirada opuesta y creemos que ahí es donde hay que poner la inversión. La última, y le agradezco, a nivel nacional, ¿cómo ve la imagen del presidente? Muchos dicen que llegará debilitado, hace unos días confirmó que era por la reelección, otros dicen que lo ven fuerte, digamos que obviamente le han pasado cosas no tan buenas, pero ha hecho cosas positivas, ¿cómo ve esa imagen como cabeza del partido? Bueno, claramente estamos hoy, la coyuntura es muy dura, muy difícil, somos los primeros en reconocer con total humildad, se está tratando de sacar adelante este país, no es fácil, iniciamos un camino de crecimiento que fue interrumpido el año pasado por los grandes problemas que todos conocemos, pero no tenemos duda que esta forma de gobernar este gobierno y este presidente es el que puede sacar adelante este país, se están haciendo reformas estructurales muy profundas, para que podamos tener crecimiento a largo plazo y no volver a los atajos de siempre para cada elección y después volver a otra crisis, así que creemos que de acá a octubre todavía falta mucho, confiamos plenamente en la capacidad de nuestro presidente y las políticas que ya van a ir mejorando poco a poco.